Anak Krakatau, el volcán indonesio que hizo erupción en diciembre pasado ocasionando un tsunami, produjo claras señales de alerta antes de la tragedia. Los científicos dicen que meses antes de la catástrofe, los satélites habían registrado un aumento en la temperatura y del movimiento subterráneo del volcán. Thomas Wolter, científico del Centro Alemán de Investigaciones Geocientíficas GFZ de Potsdam, explicó que ninguna de las diferentes señales por separado hubiesen contribuido a predecir lo que pasó. El equipo se dio cuenta de que el volcán estaba viviendo en 2018 su fase de mayor erupción en 20 años. También observaron que la ladera suroeste estaba deslizándose hacia el mar desde enero, y que se estaba produciendo una fase de intensa actividad termal. Además, el área de la isla sobre la superficie del mar había crecido. Lo interesante es que la señal sísmica no bajó a cero en ningún momento, y cuando volvió a aumentar mostró una frecuencia baja lo cual es característico de los deslizamientos de tierra. Un par de minutos después, la frecuencia vuelve a cambiar, lo que el equipo de científicos interpreta como una serie de explosiones volcánicas, como si el corcho hubiese salido de la botella. El Dr. Wolter explica que lo que podemos aprender de esta tragedia del Krakatoa es que este tipo de movimiento de la ladera en la isla volcánica podría considerarse como una señal. Los radares detectan esta deformación, e incluso varios grupos alrededor del mundo están desarrollando sistemas automatizados para que algoritmos analicen datos que se ven desde el espacio para identificar alguna actividad anormal. Pero existen muchos volcanes alrededor del mundo donde no existen esos sistemas en zonas cercanas, advierte el Dr. Wolter. Debemos observar los volcanes donde hay riesgo de que alguna ladera colapse, e invertir en la distribución esos instrumentos de lectura.